¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de colocación de losetas, Meepleland. Bueno, como lo dije al inicio de este video, Meepleland es un juego de colocación de losetas en donde vamos a estar armando nuestro propio parque de diversiones. Vamos a tener que tener cuidado con las atracciones que ponemos y los caminos que hacemos, así que vamos a ver cómo se juega. Y bueno, esta es la distribución inicial del tablero. Se van a poner algunas cartitas de camiones donde se representa qué tipo de pasajeros van a venir en ellos, dependiendo del número de jugadores. Y como puedes ver, aquí tienes tu tablero cuadriculado. En tu turno hay varias cosas que puedes hacer. La más sencillita es pagar por las diferentes atracciones que vimos en el setup del tablero central. Otra cosa que puedes hacer es fijarte en el tope de las fichas pequeñas y contratar publicidad. ¿Qué significa? Simplemente pagas esta cantidad de dinero y recibes estos visitantes. Una vez que pagues eso, esta ficha se regresa hasta el fondo del deck, dejando disponible nuevos Meeple para los demás jugadores. También puedes comprar nuevas entradas que colocas en tu parque. Esto para poder continuar si es que se llega a trabar tu parque en los circuitos. Ahorita vemos cómo puede suceder. Y de igual manera puedes comprar las extensiones para tu tablero. La única condición para colocar esa extensión es que no lo puedes colocar de manera que estorbe alguna de las entradas. Cuando compras tu primer loseta de atracción, podemos ver esto, tienes que hacer que el camino coincida con tu entrada y esta se vuelve tu nueva entrada. De ahí en adelante vas a tener que seguir construyendo de manera que el camino te lleve la salida. Por ejemplo, si colocas esta atracción, esto es válido. Cualquier camino que se salga se toma como una salida, pero hacer algo como esto, por ejemplo, no es válido ya que el camino no está conectado de manera que pueda salir la gente de tu parque. Las atracciones van a tener este tipo de cosas, las cuales van a indicar qué tipo de visitantes puedes recibir. En esta atracción puedes recibir un visitante amarillo y dos azules, los cuales te van a pagar extra. Siempre que veas este simbolito de más dinero significa que te van a pagar un pesito extra estos visitantes, pero siempre que veas un símbolo significa que debes de tener ese servicio conectado a esta atracción. Si colocamos esto de esta manera, vamos a necesitar contar con el servicio de baño que esté directamente conectado con esta loseta. Una vez que esa condición se cumpla, podemos recibir a los visitantes azules que aparte de que nos van a dar extra necesitan el baño. Esta atracción, por ejemplo, puede recibir un visitante verde, sin embargo, necesita de servicio de comida conectado a él para que pueda recibirlo. Va a haber losetas de servicio que traen doble. En caso de que hiciera esto, aunque sí está conectado por el camino a esta atracción, la comida no le sirve para nada, ya que debes estar conectado directamente. Necesitaríamos tener esta loseta conectada con comida directamente a esta y el baño conectado directamente a esta para que las secciones especiales se puedan cumplir. Cada vez que ponemos una atracción, vamos a tachar la atracción correspondiente de aquí, ya que al final del juego, si tenemos menos de 7 atracciones diferentes, no nos va a servir. Si tenemos 7, ganaríamos 2 puntos de victoria, pero si tenemos las 12 atracciones diferentes, serían 25 puntos de victoria. También vamos a encontrar atracciones como las fuentes, en las cuales aparece un meeple gris. Esto quiere decir que aquí puede ir cualquier meeple. Una vez que decidamos pasar, porque a lo mejor ya no tenemos dinero o ya no queremos seguir comprando, vamos a tomar uno de los camiones y lo vamos a poner en nuestra entrada y estos son los visitantes que vamos a tener que acomodar esta ronda en nuestro parque de diversiones. Entonces, como pueden ver, cumplimos con las dos condiciones para poner estos meeples verdes aquí, estos dos meeples azules y en la fuente podemos poner cualquier meeple. Yo voy a poner el meeple azul. Bueno, porque cada uno de estos meeples tienen valores diferentes. El verde y el azul valen uno, así que mi jugueda de hace ratito no tiene mucha relevancia, pero los amarillos y los rosas valen dos puntos cada uno al final del juego. Los meeples que no podamos poner se van a quedar en nuestra fila de espera entre las rondas. Sin embargo, al final del juego también nos van a quitar puntos los que no pudieron entrar a nuestro parque. De igual manera que los puntos que dan, el azul y el verde dan menos uno y el rosa y el amarillo dan menos dos. Así que no quieres quedarte con meeples en tu zona de espera. Estos meeples que ya están adentro del parque los puedes estar reacomodando como quieras. Puedes de repente decir, no sabes qué, quiero que este meeple azul se vaya a tal atracción. Lo único que no puedes hacer es sacarlos de tu parque. Una vez adentro, ya se quedan ahí. Una vez que todo el mundo haya terminado de acomodar a sus visitantes, vamos a cobrar dinero. Una moneda por cada meeple que haya entrado. Más dinero adicional por cada uno de estos símbolos de más dinero que veamos. Y listo, una vez que todo el mundo haya pasado y acomodado a sus visitantes, se rellena la sección de los autobuses y empezamos una nueva ronda. Una vez que hayan pasado cuatro rondas, vamos a checar aquí nuestro puntaje. Les recomiendo ir marcando las atracciones conforme las van consiguiendo para que les sea más sencillo. Van a sumar los puntos de acuerdo a la variedad que tengan. Los puntos iguales a los meeple que lograron meter a su parque van a perder los que no pudieron entrar. Y cada losetita cuyo camino choque con otra les va a quitar dos puntos. Es decir, si yo tuviera algo así, este camino, aunque es válido porque se está conectando, está chocando con una sección que no tiene camino, eso nos quitaría dos puntos al final del juego. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de acomodar nuestras losetas. Y listo, al final el que tenga más puntos de victoria es el ganador. Recuerden que las monedas no sirven para nada al final del juego. Y listo, ese fue Meepleland. Ahora, como pudiste ver, tiene un poquito más de reglas de las que un juego familiar normalmente tendría. Y la verdad esto es lo que me saca de onda de este juego. No entiendo muy bien hacia qué público va dirigido. ¿A qué voy? Creo que está un poquito más complejo de lo que quisieras para un juego familiar. El estar teniendo cuidado con los caminos, que no se corten. El estar checando las conexiones para que las atracciones puedan alimentar. Y además estar checando tener atracciones diferentes. Creo que nada más es un poquito más de lo que quisieras en un juego familiar introductorio. Pero al mismo tiempo tampoco tiene la complejidad que quisieras para un juego ya para personas más experimentadas. No lo digo como algo malo, la verdad es que me gustó mucho el juego. Pero sí se siente como ese punto en que si no te gusta el tema y no te gustan los juegos de colocación de losetas, como que no hay un público a quien presentarlo. No vas a ponérselo a gente que ya tiene experiencia en los juegos y va a destituir a juegos como Carcassonne o algo más complejo. Ni tampoco creo que sea el indicado para meter a la gente al hobby. Entonces creo que este juego tiene un mercado muy nicho en el cual si te gusta la colocación de losetas y te encanta el tema de construir tu parque de diversiones, que no hay tantos juegos con esta temática, pues creo que el juego te puede gustar. Ahora, cuando lo pones en la mesa el juego se ve muy sencillo. Sin embargo, tiene mucha estrategia y tienes que tener muchísimo cuidado con varias cositas. Por ejemplo, si no cuidas tu dinero o al mismo tiempo no estás checando qué meeples van a entrar en los diferentes camiones y si construyes tu parque para poder recibirlos, te puede salir muy caro, ya que al final del juego vas a perder puntos y al mismo tiempo no vas a generar tanto dinero para la siguiente ronda. De igual manera, tienes que tener cuidado de no repetir las atracciones y de verdad enfocarte en conseguir los diferentes sets, ya que se traduce en muchos puntos que vas a poder tener al final del juego. Sin embargo, si lo descuidas, sí te vas a quedar un poquito atrás en comparación de los jugadores que sí lo cuidaron. Entonces, es un jueguito que tiene más estrategia de la que parece, sin embargo, tampoco es como que sea un juego súper estratégico. Y bueno, la verdad a mí me gustó muchísimo este juego, me encantan los juegos de colocación de losetas y ya tenía ganas de un juego que tuviera la temática de crear tu parque de diversiones. Además, el hecho de que tenga un poquito más de estrategia que la que aparenta cuando está en la mesa, ya que le agrega a la rejugabilidad del mismo juego. Sin embargo, como lo mencioné, creo que este juego tiene un público muy específico, así que si algo de lo que viste no te convenció, probablemente no sea un juego para ti. Sin embargo, si eres como yo y todo lo que viste te encantó, entonces te recomiendo ampliamente Meepleland. Eso es todo lo que tengo que decir de Meepleland. Si te gustó este video, no olvides dejar manita arriba, suscribirte, activar la campanita y comentar aquí abajito si es que te interesa el juego o si ya lo jugaste, qué te pareció. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG está haciendo, dónde andamos, qué estamos jugando y nos vemos en la próxima.